Y antes de compartir una nueva pausa, tenemos, Emanuel, a nuestro destacado del día, pero hoy es una versión distinta, porque lo tenemos acá, a Isaías. ¿Cómo andamos? Hola, todo bien. Isaías Urquiza, te cuento la historia de Isaías. Es luchador y acaba de conseguir la clasificación al Campeonato Sudamericano, que se va a desarrollar en noviembre en Chile. Viene también de conseguir clasificación en misiones para lo que era el Panamericano de México. Lamentablemente, por cuestiones económicas y porque desde Nación no bajó el pasaje correspondiente para que Isaías esté en ese Panamericano, el año pasado vio trunca la participación y su sueño de estar en un Panamericano. Pero esta vez, y a pesar de la situación económica en la que atravesamos, Isaías está haciendo algo que no sé si debería, yo creo que no. No, pero bueno, lo vamos a ayudar entre todos, sobre todas las cosas, y se está ayudando él mismo. Limpia patios para poder estar en Chile, en el Campeonato Sudamericano. Dos veces no quiere que le pase esta historia. Por eso, lo hemos convocado, es el destacado del día, es un luchador magnífico, viene de ganar el campeonato en el norte argentino y ha conseguido la clasificación al Sudamericano. ¿Y Isaías cuántos años? 15. 15 años, ¿y cuándo arrancaste con esto de la lucha? Y ya casi 4 años. Desde los 11. Sí. ¿Cómo viene la colecta de dinero? Sí, bien, más o menos, estamos vendiendo numeritos ahora, para el Día de la Madre, que se sorteó un cordero. Bien. ¿Y también limpias patios? Sí. ¿Cómo surge esta idea? ¿Y te están ayudando? Sí, surgió para ayudar a mis papás y eso, para poder ayudarme yo igual a mí mismo, para juntar plata y eso. Bueno, ¿qué te han dicho de la selección argentina? Pues tenés la convocatoria, ¿no? Has clasificado. Sí. No, por ahora no nos dijeron nada. No tenemos nada todavía. ¿Cuándo es el Sudamericano? En noviembre. En noviembre. Sí. ¿Lo conseguiste a la plaza dónde? En San Luis. Bueno, además, tuvo desafíos con David Almendra, que es el chico de Corcovado, que estuvo justamente en el Campeonato de la Juventud, en Buenos Aires, fue medalla de plata. Me imagino que el sueño tuyo también es estar en un torneo de ese tipo. Sí. Sí, está muy bueno el desafío con él. Muy difícil igual. Porque él tiene más años que yo y eso. ¿Con quién te enterás? Yo con Omar Gutiérrez y Oliver Arevaro, que ellos dos son entrenadores desde que empecé. Bueno. Nos acompaña acá también la familia de Isaías. Obviemos la situación en el contexto actual. ¿Cuántos grandes deportistas ha dado nuestra provincia? ¿Cuántos grandes deportistas? Y todos nos enorgullecemos cuando vienen ya con la medalla. Pero no nos olvidemos de este empujón necesario. No nos olvidemos de apoyar y de fomentar a estos jóvenes que después hacen que a uno se le infle el pecho de orgullo. Ojalá que esto llegue a todos aquellos oídos que deberían evitar que Isaías esté limpiando patios y deberían fomentar que Isaías esté entrenando para poner bien alto a nuestra provincia. Y no tener la incertidumbre de saber si voy a ir o no. Porque él deportivamente se ganó una clasificación para representar a él país en un sudamericano. Isaías limpia patios. Están haciendo una rifa por el Día de la Madre para conseguir los fondos necesarios para viajar. Yo quiero, Isaías, que nos dejes algún teléfono y confío en que la gente no va a llamar para pedirte que vayas a limpiar el patio ni para comprar una rifa para el Día de la Madre, sino para darte lo que necesitas para representarnos. Bueno. ¿Qué número? El mío, ¿dejo? Dale, el que quieras. Bueno, 284-57-77-08. ¿Te cuento algo? El mundo es de los valientes y vos ya estás en Chile. Gracias. Y el compromiso es de todos nosotros, de los que estamos acá de este lado de la pantalla y de los que nos acompañan también allá. A ustedes que están escuchando. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Capo Isaías. Vamos, ¿eh? Venís con la medalla. Sí, sí. No, no hay meta presión. No, vuelve con la medalla. Y no te lo pido ahora, pero te voy a meter presión. Pero el diploma está bien. Para la vuelta nos venís a visitar. Con la medalla. Y me lo tirás acá al muchacho Pascual. Le haces un pase y me lo dejás en el piso. ¿Te parece? Sí. Compromiso asumido. Dale. Isaías Urquiza. Un grande. ¡Suscríbete al canal!